¿Qué perfil formativo tiene usted? Bueno, yo soy graduada en Derecho. ¿Graduada en Derecho? ¿Usted ya ha terminado la carrera? Sí. ¿Ya terminó la carrera? ¿Dónde se licenció usted, Gema? En la Universidad Europea de Madrid. Muy buenas noches. Así empezamos hoy, Canarias al Día, en directo aquí en Mírame Televisión, cuando son las 9 y 10 de la noche. Escuchaban una entrevista que le hacía el compañero Mayer Trujillo en Cope Canarias a Gema Torres, la actual presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Después vamos a contarles por qué es importante este audio que acabamos de escuchar de la presidenta del Banco de Sangre de Canarias. Pero antes de comenzar con todo el repaso de la actualidad, hay que saludar a Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. ¿Qué formación tienes tú? Licenciado en Periodismo. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Europea de Madrid. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, vamos a empezar con la que sin duda después veremos, después hablaremos sobre formación y sobre títulos y sobre universidades, que yo creo que es un asunto muy interesante. Pero la noticia del día, la noticia de los últimos días y probablemente una de las noticias más importantes que van a leer en las próximas semanas, la adelantaba el periódico Diario de Avisos. Ahí estamos viendo esta portada que yo creo que es un ejemplo de ese periodismo necesario porque al final hay gente muy poderosa que intenta evitar que algunas noticias vean la luz y para eso yo creo que está el periodismo. La Audiencia Nacional juzga al máximo accionista del Club Deportivo Tenerife por defraudar a Hacienda. José Miguel Garrido está acusado de hasta cinco delitos de presunto fraude fiscal. Óscar, una noticia que ha sacudido el ámbito del representativo del Club Deportivo Tenerife, pero también el ámbito de la política es una noticia de alcance. Sin lugar a dudas, un huracán inesperado además, en este caso, en el entorno de la entidad del Club Deportivo Tenerife, en la cúpula de la entidad. Creo que además también ha sacudido en este caso la sorpresa de algunos representantes públicos de la isla de Tenerife. La presidenta del Cabildo Rosa Dávila ha trasladado su preocupación. También el alcalde de la Ciudad Nacionalista, José Manuel Bermúdez, ese asunto, insisto, que destapaban los compañeros del periódico Diario de Avisos, donde al parecer el propio Garrido admite varios delitos fiscales ante el juez, ante la audiencia nacional. Hemos visto incluso las imágenes. Estamos hablando con el señor Garrido, para que la gente lo sepa, luego entramos en profundidad, es el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, es el propietario de la entidad Blanca Azul, donde, por cierto, ha estado tomando decisiones, insisto, en contra del aval, en este caso del resto de la Junta Directiva, y sobre todo del presidente Paulino Rivero, desde luego, que la figura en estos momentos del propio Garrido, insisto, el propietario pone en duda la capacidad de gestión o la capacidad de poder que puede tener en estos momentos Paulino Rivero en el Club Deportivo Tenerife. Lo digo sobre todo por una noticia deportiva que, desde luego, también lo están vinculando, es la decisión del entrenador, el propio, bueno, pues el que acaban de nombrar en este caso, Oscar Cano, entrenador del Club Deportivo Tenerife. Entre esa decisión, y desde luego este asunto, este golpe judicial, desde luego están centradas las miradas del Club Deportivo Tenerife y de manera negativa, cosa que preocupa. Estamos hablando de que utilizó hasta 11 empresas para ocultar sus ingresos a la hacienda pública, de que en ese acuerdo, si finalmente se cierra con la fiscalía, reconocería, obviamente, esos delitos fiscales para evitar su entrada en la cárcel, pero también es verdad que esta noticia, insisto, esto forma parte de ese macrojuicio en el que, como veíamos ahí en esa imagen del banquillo de los acusados, se han sentado, entre otras personas, pues destacados, personajes de la vida pública, como el actor Immanuel Arias, que también ha reconocido sus delitos fiscales, y bueno, yo quizás lo más llamativo de todo esto es qué va a pasar ahora, es decir, qué va a pasar con el Club Deportivo Tenerife, está legitimado José Miguel Garrido para seguir siendo el máximo accionista de la entidad, ¿qué piensan los otros accionistas? Yo les invito a que lean las páginas de Diario Aviso, porque por ejemplo, además de ir actualizando la información, nos contaban que hay interés y disposición por parte del resto de accionistas para comprar el paquete de acciones al señor Garrido. Sí, en este caso, bueno, ahí está Mía Chía, el destacado de empresario. Hay varios, en este caso la decisión, es decir, es el hombre quien decide es el propio Garrido, es el propietario, el máximo accionista, ¿no? Él decide mantenerse en el club, mantener esas acciones, por tanto la propiedad y desde luego puede mantenerse, repito, porque es el propietario. Ahora bien, si es legítimo o no, si ayudaría la imagen de la entidad de un equipo que tiene una historia como la que tiene el Club Deportivo Tenerife. La otra opción es que el propio Garrido tome la decisión o acepte una posible invitación del resto de accionistas, como por ejemplo, el propio Miguel Concepción, el que fue expresidente del Club Deportivo Tenerife, otros como Conrado González, Raico García, Amiachi o el propio Juan Pelayo, es decir, que ellos decidan que se pongan de acuerdo y le inviten en este caso a negociar al propio Garrido para comprar las acciones. Sería, creo yo, el último extremo o la única opción para que el propio Garrido don pasa atrás y luego, bueno, pues salga, se libere de ese posible secuestro que pueda tener en cuanto a su imagen el Club Deportivo Tenerife. Vaya Palmarés el del Club Deportivo Tenerife la verdad en los últimos años mientras sigue ahí hundido en ese pozo de la segunda división prácticamente sin generar especiales ilusiones entre la afición, hemos visto como en los últimos años se ha condenado por un delito de estafa al que era su presidente, tú lo nombrabas ahora también y accionista del club como es Miguel Concepción por esa estafa con los descuentos de residentes cuando era presidente de la aerolínea de Islas Airways y administrador de esa empresa y ahora lo que ocurre con José Miguel Garrido la verdad es que bueno insisto vaya a Palmarés en los últimos años y no en lo deportivo del Club Deportivo Tenerife y nosotros queremos saludar a esta hora de la noche a Máximo Martín Travieso que es jefe de deportes del diario de avisos Máximo, gracias por atendernos. No, no tenemos a Máximo. Bueno, a ver si recuperamos... Aquí se unen, yo decía antes David, aparte de lo extradeportivo, lo deportivo, es decir, además esto sacude la entidad blanqueazul cuando hay un sentimiento, una sensación de desilusión cuando termina ya la temporada y cuando se prepara la próxima temporada, decía por Oscar Cano, porque parece ser incluso que Oscar Cano en lo deportivo es una decisión según los compañeros de la información deportiva, del periodismo deportivo, la tomó el propio Garrido sin contar en este caso con el aval al parecer del resto de la Junta. Habría que ver si el equipo o la dirección deportiva estaría de acuerdo o no o si se contó con la dirección deportiva para fijarse en la figura de Oscar Cano. Un hombre, según he podido leer yo además también en las crónicas deportivas donde parece ser que no avala la trayectoria deportiva, es decir que no... No, ni mucho menos. Es una apuesta personal de Garrido. De Garrido por eso, es decir que no tiene un buen currículo deportivo, eso en lo judicial y en lo deportivo pues habría que ver qué nos cuenta Máximo Martín. Bueno, pues Máximo Martín travieso jefe de deportes de Diario Aviso. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, David. Bueno, antes que nada felicidades por ese trabajo desde la reacción de Diario Aviso por adelantar esa noticia y la verdad es que da gusto ver que se sigue haciendo periodismo en cuestiones importantes. Como yo decía al principio, esta era una noticia que seguramente el propio Garrido no quería que se supiera y ahí está el trabajo que han hecho. Así que lo primero, enhorabuena a Máximo. Gracias, gracias, gracias por supuesto. Y sí, insistir en lo que dices de que no quería que se supiera porque ahí hemos visionado el vídeo de la declaración del propio Garrido y además esa foto que publicábamos el martes en nuestra edición en la que se ve agachado y en ese vídeo se ve que durante todo momento, durante todo ese macrojuicio en el caso Numaria se le ve agachado intentando editar esa foto en la que bueno, que pudimos publicar y que fue portada como decimos de la edición del pasado martes informando de los pormenores de este caso de un macrojuicio y que tiene una afección yo creo que predominante para el Club Deportivo Tenerife al tratarse del accionista mayoritario del conjunto blanqueazul. Para un caso David, Oscar, que estamos hablando de un caso que no es nuevo sino que ahora mismo están llegando las declaraciones frente al juez frente a la fiscalía y demás pero estamos hablando de un caso que ya se remonta de años atrás y que además nos ha destapado también otras cuestiones y otros delitos fiscales cometidos por el propio Garrido de los que se ha declarado igualmente ha confesado el delito y ha tenido que pactar con la fiscalía con la abogacía del Estado penas económicas para evitar la cárcel. Por tanto finalmente ese acuerdo se ha cerrado y José Miguel Garrido asume esos delitos fiscales y no va a entrar en la cárcel lógicamente gracias a esa sentencia de conformidad ¿eso ya es así Máximo? Sí, eso es así eso está ya ha asumido esa confesión y ha asumido también la condena que todavía no firme ni que está interpuesta de 1,8 millones de euros que es lo que se le ha aplicado al máximo accionista del Club Deportivo de la Lífera en este caso por los delitos que ha pactado con la fiscalía anticorrupción tras reconocer que ha defraudado Hacienda en las declaraciones por el impuesto sobre la renta de personas físicas respecto a los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2015 al final lo que va a tener que abonar es un total de 1,8 algo más de 1,8 millones de euros condición como decimos imprescindible para alcanzar ese dicho acuerdo con el Ministerio Público y así evitar el ingreso en prisión Hasta 11 empresas publicaban ustedes en una de las noticias hoy en la web de Diario Avisos utilizó el propio Garrido para ocultar sus ingresos a la Hacienda Pública Sí, sí, sí exactamente es otra de las noticias que publicamos en el día de hoy que se utilizaba un complejo entramado societario para ocultar a la Hacienda el volumen real de sus ingresos profesionales en las perspectivas de declaraciones de los impuestos del IRPF entre los años 2011 y 2015 el objetivo de recurrir a dicho entramado pues conformado por 11 sociedades era eludir el pago de las cuotas que se abonaban y que tenía el concepto de abonar a la Hacienda Pública y cuyo volumen en total pues eso ascendía a más de 1,8 millones de euros hechos que como decimos se adelantó por parte del diario de avisos se inflaban las cuentas incluso hasta con facturas de teléfono con el colegio de los niños y demás para evitar como decimos el pago de lo que correspondía por su actividad profesional hablabas de las repercusiones ¿qué va a pasar ahora? ¿cuál crees que va a ser el escenario más probable en los próximos días? Mira yo yo tengo la certeza de que hay un movimiento detrás que quieren evacuar del poder accionarial a José Miguel Garrido lo que pasa es que estamos en una tesitura complicada porque después de la ampliación de capital José Miguel Garrido una ampliación de capital que se cerró en el mes de marzo ha afianzado su poder accionarial dentro de la entidad Blanquiazul no se conocen las cifras reales de esa ampliación de capital pero va diciendo que tiene más del 50% si esto es así va a ser prácticamente imposible que José Miguel Garrido desaparezca del panorama Blanquiazul tendría que ser él el que ceda al testigo y venda las acciones a quien esté interesado en comprarlas pero en este caso si tiene más del 50% va a ser imposible porque con la suma del resto de máximos accionistas no daría para quitarle el poder a José Miguel Garrido yo creo que lo que se tiene que hacer es hablar menos y actuar más y los que pueden actuar son los que tienen la capacidad de hacerlo en este caso son tres personas Miguel Concepción que yo me he cansado de decir infinidad de veces que lo peor que hizo dentro del club deportivo de Tenerife dentro de los 17 años que estuvo en la entidad Blanquiazul fue venderle de la manera que lo hizo el club a José Miguel Garrido y mira que Miguel Concepción hizo cosas mal durante estos 17 años de poder que tuvo pero como decíamos y volviendo al tema Miguel Concepción Anita Chid y Conrado González son los que tienen capacidad únicamente de poder maniobrar y hacer cosas y descabar del poder a José Miguel Garrido como lo primero rompiendo el sindicado de accionistas una estratagema que le salió bien a José Miguel Garrido para tener controlado a estos a estos tres empresarios Tenerfeños que son los que le han cedido el poder primero y después lo que les han aumentado ese poder permitiéndole llevar a cabo la ampliación de capital que encima se cerró el pasado mes de marzo lo primero que se tendría que hacer es romper ese sindicado ¿cómo se rompe? cada uno tendría que aportar un millón de euros es decir poner sobre la mesa entre los tres tres millones de euros y a partir de ahí empezar a hacer cálculos para ver cómo se puede descabalgar del poder a José Miguel Garrido pero insistimos no va a ser ni mucho menos sencillo yo creo que este movimiento debilita muchísimo al máximo accionista del Tenerife pero no le va a impedir continuar dentro de la entidad blanca azul me da la sensación de que va a ser como Concepción que se va a ir cuando él quiera Oscar ya máximo y qué papel por otro lado podría jugar hablabas de esos empresarios que a más yo te he leído en las páginas del diario de aviso es decir el propio Miguel Concepción Amiachí Conrado González pero por otro lado qué papel podrían jugar otros nombres con peso Raico García y el empresario Juan Pelayo son la alternativa sobre todo Raico García es la alternativa clara que tiene ahora mismo el club deportivo de Tenerife de cara al futuro porque estamos hablando de que un año se ha quemado la figura de José Miguel Garrido yo particularmente siempre he tenido recelos y es público y lo he publicado así en el diario de avisos sobre la figura de Garrido y sobre su modelo de gestión del club deportivo de Tenerife y ahora mismo la única alternativa posible la única escapatoria la única vía de posible solución se llama Raico García lo que pasa que ni aunque se una con Amiachí con Miguel Concepción con Conrado González y con Juan Pelayo reunirían la cantidad de acciones necesarias de títulos necesarios para poder tener el control de la sociedad me insisto tiene que ser el propio Garrido el que quiera vender ahora mismo hay una circunstancia clara tiene que abonar una cantidad importante de 1,8 y quizás algo más que desconozcamos a la hacienda pública ahí pues puede haber algún tipo de necesidad por parte de Garrido de vender un paquete accionarial que obviamente Raico García estaría interesado en comprar en adquirir y ahí se afianzaría las opciones que tiene Raico García Juan Pelayo y demás de acceder al poder pero ahora mismo ya te digo todo depende y todo está en manos de Garrido ya porque yo me imagino Máximo que cuando salta esta noticia este escándalo que golpea a la entidad me imagino que entiendo que lo habrás notado esa información te habrá llegado habrás sentado como un auténtico jarro de agua fría a ese sector mayoritario a ese grupo como dices tú que podría tener esa opción es decir el propio Miguel Concepción Amiachi Conrado González estarán absolutamente sorprendidos y por lo menos entiendo tratando de fraguar una estrategia pero no es de ahora nueva estamos hablando de que los movimientos los subterfugios para intentar descabalgar del poder a Garrido no son nuevos ni se están produciendo ahora no están iniciándose ahora sino ya llevan tiempo que estos movimientos se están produciendo de hecho yo tengo en la memoria muy fresca unas palabras del propio Ami Dajid cuando se produce el cambio de directiva entra Paulino Rivero que se produjo esa junta de accionistas extraordinaria del Club Deportivo Tenerife en el Hotel Escuela allí Ami Dajid se le preguntó por esto cuánto podría durar este sindicato de accionistas y vino a decir algo así como esto puede durar cuatro años o cuatro meses estamos hablando de que por tanto ya la criatura nacía de mala manera entonces estamos hablando de recelo de que unos no se fíban de otros y durante bastante tiempo hemos ido contando pues como se han ido tirando chinitas y son compañeros de viaje pero por casi por obligación no por convencimiento sino por por obligación y ahora mismo la situación es que los empresarios quieren comprar las acciones a Garrido le van a formular o van a intentar formarle un formularle una propuesta económica para que venda pero mucho me temo que Garrido no va a aceptar ya en máximo yo contaba antes con David antes de tu conexión que esto se une a un episodio que está sembrando también cierto malestar ahora me cuenta por ejemplo la elección de Oscar Cano como entrenador que desde luego no se puede presumir de tener un palmarés como entrenador una trayectoria brillante todo lo contrario he leído algunas informaciones de ustedes de los compañeros de la información deportiva de que parece ser que tiene una relación muy cercana con el propio Garrido que fue contratado designado directamente por Garrido te pregunto en qué situación queda por tanto la dirección deportiva no sé si habrá intervenido la dirección deportiva del club deportivo de Tenerife el consejo de administración liderado por el presidente Paulino Rivero porque es sentido además entre la ciudadanía que no gusta ese perfil insisto porque su trayectoria no ha sido buena y yo entiendo que hay que buscar un entrenador para subir al Tenerife por fin a primera división mira te cuento desde que entró José Miguel Garrido al poder y al accionariado del club deportivo de Tenerife se garantizó tener el control absoluto y total de la parcela deportiva él es el que ficha él es el que da las altas él es el que da las bajas él es el que elige entrenadores él es el que elige los jugadores no es presidente no es director deportivo pero juega a hacer ese papel dentro del conjunto blanqueazul tiene a unos hombres de su confianza como es Juan Guerrero que le sirve para llevar las gestiones y las negociaciones pero siempre liderándolas él después Mauro Pérez el director deportivo pero es un poco realiza una función no efectiva de cara a la elección de jugadores y a la elección de entrenadores y todo ese papel lo asume él date cuenta que Paulino Rivero no puede intervenir directamente en este tipo de cuestiones es una de las normas que puso cuando el propio Garrido cuando se nombró a Paulino Rivero no puede intervenir en estas cuestiones no puede no tiene ni voz ni voto en cuanto a la elección de entrenador en cuanto a la elección de jugadores ni nada de la parcela deportiva y respecto a la elección de Oscar Cano al que por supuesto le deseamos la mayor suerte del mundo porque si le sale el miedo las cosas el que se va a ver beneficiado es el propio club deportivo de Tenerife no Garrido ni Oscar Cano ni los jugadores ni nada sino va a ser el propio club deportivo de Tenerife por eso le deseamos suerte pero la elección de Cano ha sido bastante contortida en el sentido de que al principio cuando ya se decidió que Garitano no iba a renovar no iba a continuar la próxima temporada en el club deportivo de Tenerife se empezaron a filtrar de manera interesada urgente nombres de entrenadores de posibles entrenadores nombres de entrenadores con entidad por ejemplo Paco López Vicente Moreno Vicente Moreno por cierto que va a tener la próxima temporada en primera edición nombres que de manera efectiva nunca pudieron estar en la órbita del club deportivo de Tenerife se bajó un peldaño y se tocaron entrenadores quizás más de la cuerda de posibilidades reales del conjunto de Tenerife pero ninguno quiso venir al Tenerife porque al final en el mundo del fútbol las cosas se saben se conocen se sabe quién es uno se sabe quién es otro cómo se organiza el pastel y cómo se organiza cada casa al final tuvieron que recurrir a Oscar Cano que es un entrenador de la cuerda de Garrido porque lo tuvo en el Castellón y hombre quiero yo pensar que es un entrenador maleable a las decisiones y a los comentarios del propio Garrido bueno pues máximo Martín travieso la verdad es que muchas gracias por ayudarnos a entender esta complicada realidad que rodea al club deportivo Tenerife después de esa primicia que adelantaban en el diario de aviso sobre la situación judicial del máximo accionista del señor José Miguel Garrido muchas gracias y felicidades de nuevo una vez ahora si está la cosa en el club deportivo Tenerife pero no está la cosa mucho más tranquila a nivel político y vamos a cambiar de asunto en Nueva Canarias continúa la rebelión hoy se publicaba en prensa vemos esta de titular de la provincia que los críticos de Nueva Canarias saben que Teodoro Sosa el alcalde de Gáldar es uno de los que está liderando este movimiento están recabando firmas para forzar un congreso extraordinario quieren que la cúpula de Nueva Canarias dé un paso a un lado para asumir las responsabilidades del fracaso electoral de las elecciones europeas Antonio Morales que por cierto ha dicho que él no se da por aludido el presidente del cabildo de Gran Canaria ha hablado también de la crisis de su partido no se produzca en ningún momento situaciones de confrontación yo creo que es bueno y es democrático que se planteen procesos de renovación pero de manera dialogada y de manera consensuada es bueno es democrático obviamente se intenta transmitir normalidad dentro de Nueva Canarias nosotros estamos buscando reacciones a esta noticia de momento no hemos conseguido que nos atienda nadie ni de un lado ni del otro pero el próximo martes yo creo que sí vamos a hablar con algunos de los protagonistas de esta idea que se ha estado fraguando incluso antes de las elecciones europeas y que las elecciones europeas Oscar yo creo que ha sido el detonante que ha permitido a esos críticos de Nueva Canarias intentar conseguir un relevo en la cúpula sobre todo ya venía esto moviéndose después del fracaso también de las elecciones autonómicas en cuanto a la lista autonómica con Román Rodríguez absolutamente esa era la clave lo contamos el pasado martes después de las pasadas elecciones autonómicas y locales cuando perdía el poder Román Rodríguez que venía de ser el vicepresidente del gobierno de Canarias con Ángel Víctor Torres como presidente y que era el presidente de Nueva Canarias el líder además el líder del grupo parlamentario perdió ese poder porque se presentó por la lista regional y desde luego perdió su escaño se quedó fuera pero aún fuera continuaba o continúa dirigiendo la organización de Nueva Canarias desde ese momento comienza ya ese movimiento ese malestar empiezan ya algunos alcaldes de esas agrupaciones políticas con alianza con Nueva Canarias porque saben que Nueva Canarias sobrevive en muchos municipios fuertes gracias a esas alianzas de esas agrupaciones históricas que representan el municipalismo de Gran Canaria ya pues vieron esta situación este fracaso en esa alianza consumar y luego ya están pidiendo claramente una renovación y la dimisión en este caso del propio Román Rodríguez Teodoro Sosa que es el cabeza visible en este caso alcalde de Galdar Oscar Hernández de Agüímer el que sustituyó en este caso al propio Antonio Morales como alcalde histórico alcalde de Agüímer Francisco Ata alcalde de Valsequillo u otros por ejemplo como Jesús González de Agaete entre otros insisto desde luego esto es una situación bueno un frente que tendrá que tratar de abordar o de afrontar la cúpula es decir Román Rodríguez Carmelo Ramírez Pedro Quevedo Carmen Hernández o la señora González que es diputada por cierto mañana hay ejecutiva si no me equivoco de Nueva Canaria en la isla de Gran Canaria y ojo porque ya me están llegando movimientos cierto malestar también de un sector de afiliados de Nueva Canaria en la isla de Tenerife que empieza ya a mirar también con reojo lo que está ocurriendo en la isla de Gran Canaria porque sabes que bueno también en Nueva Canaria se ha extendido en el resto de municipios del resto de islas sabes que tiene también a mí en Tenerife tú me dices Nueva Canaria y me vienen tres personas a la cabeza Daniel Díaz el exalcalde Carmen Nieves Gaspar la exalcaldesa de Granadilla y Valentín Correa Valentín Correa cierto mira las cabezas visibles en este caso los que mandan realmente Nueva Canaria en la isla de Tenerife son Valentín Correa ex del Partido Popular como sabes José Daniel Díaz ex de Coalición Canaria de Nueva Canaria que ha venido siendo alcalde del municipio de Tacoronte son en este caso bueno los cabezas visibles los hombres de Román Rodríguez en Tenerife pero tienen afiliados en toda la isla ¿no? pues hay un sector de afiliados que a mí me han transmitido me están transmitiendo después de que estalla esto en Gran Canaria bueno que llevan tiempo también transmitiendo su malestar cuentos están pidiendo un sector de afiliados desde hace ya mucho tiempo más de un año que se celebre un congreso de Nueva Canaria en la isla de Tenerife que haya una renovación de la ejecutiva de Nueva Canaria en la isla de Tenerife ya en su momento después me cuentan algunas voces algunos afiliados algunos miembros no de primera línea sino de segunda o tercera línea de Nueva Canaria en la isla de Tenerife que después de las pasadas elecciones autonómicas y locales ellos bueno pidieron una reunión en este caso con el propio Román Rodríguez para tratar de hacer balance de valorar los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y locales y también para plantear la posibilidad de que se convocase un congreso en Tenerife una renovación de la ejecutiva en Tenerife ¿por qué? porque consideran algunas voces de Tenerife que la ejecutiva actual de Nueva Canaria en Tenerife está elegida directamente desde Gran Canaria es decir puesta a dedo ellos quieren que se celebre un congreso se produjo la reunión vino a Tenerife Román Rodríguez acompañado de Carmelo Ramírez donde están centradas por cierto las miradas también como uno de los culpables insisto de lo que está ocurriendo en Gran Canaria de ese sector de Gran Canaria vino a Tenerife Román Rodríguez hace ya mucho tiempo vino a Tenerife Carmelo Ramírez se reunieron con los miembros de la organización en su sede en su sede que tienen en la isla de Tenerife si no me equivoco en el municipio de La Laguna en la ciudad de los adelantados y bueno pues allí trataron los resultados autonómicos y locales pero ellos querían que tomasen decisiones en torno a la ejecutiva es decir que hubiese una renovación de la ejecutiva y les dijeron que bueno que ya convocarían una nueva reunión me cuentan que ha pasado un año y todavía no han puesto sobre la mesa la cúpula de Nueva Canaria ese planteamiento de un sector de afiliados de Nueva Canaria que pide insisto una renovación de la ejecutiva en Tenerife porque consideran que se ha puesto a dedo me cuentan también por cierto las mismas fuentes además que esa decisión de integrar o de esa decisión de Román Rodríguez de la cúpula de Nueva Canaria de crear una alianza de concurrir en estas elecciones europeas consumar no contaron tampoco en este caso con las bases los afiliados o los militantes de Nueva Canaria a la isla de Tenerife por cierto me ponen sobre la mesa también me hablan de un nombre en este caso Carmenívez Gaspar Carmenívez Gaspar que fue un fichaje estrella de Román Rodríguez sabes que fue de coalición canaria fue alcaldesa de Granadía de Abona pues era fue la apuesta de Román Rodríguez ni están y se le espera pero no por parte de Carmenívez Gaspar me cuentan que parece que la tienen como ninguneada como que no le dan cariño político que como no la tienen ahí que no le han puesto ningún cargo ni a liderar ninguna candidatura creo que hay malestar también en el entorno de la figura de Carmenívez Gaspar por cierto me gustaría saber a ver si averiguamos si Carmenívez Gaspar insisto esta figura importante de Nueva Canaria que la tienen ahí apartada como que no les interesa me gustaría saber si forma parte de la ejecutiva nacional de Nueva Canaria o no cosa que vamos a averiguar vamos a ver si forma parte de la ejecutiva nacional o no de Nueva Canaria en cualquier caso yo a mí la verdad es que a mí esto me parece muy interesante yo creo que es un movimiento me llama la atención porque es un fracaso de Sumar y de Nueva Canaria vemos como Yolanda Díaz da un paso a un lado en la presidencia de Sumar que Nueva Canaria se genera una rebelión interna pero es que aquí se habla mucho de Nueva Canaria pero es que otro batacaso que yo creo que además ha sido histórico ha sido el de coalición Canaria y en coalición Canaria es como si no pasara nada sí, el batacaso en coalición Canaria es histórico no, no, es histórico hay autocrítica no hay reflexión no, de momento no lo he escuchado no hay dimisiones no hay nada sí que es verdad que ellos valoran el hecho de que tuvieron más fuerza que en Gran Canaria que en Nueva Canaria pero el batacaso de coalición Canaria es histórico más que el que ocurrió en el año 1994 o sea, imagínate tú si es histórico el batacaso de coalición Canaria bueno, sabías Aguarde de Nueva Canaria es que está cuestionada nosotros insisto vamos a intentar seguir buscando reacciones y vamos a saber también qué pasa con Nueva Canaria en Tenerife que llegó con mucha fuerza ustedes saben que el proyecto de Román Rodríguez se ha intentado expandir por el resto de islas les ha ido mejor en Fuerteventura y en Lanzarote y no también en la provincia de Tinerfeña como era Espedrar donde coalición Canaria pues evidentemente pues tiene su músculo hoy vamos a hablar también de un asunto que les contamos este pasado martes y es que esa decisión del gobierno de Canarias de revisar la ley de cambio climático y transición energética de esta comunidad autónoma que como recordarán se aprobó en el año 2022 siete años después de que entrara en vigor la Agenda 2030 de Naciones Unidas una norma que llegó tarde o que llegaba tarde un año después de que se aprobara a nivel nacional pero que cumplía también con ese mandato de la Agenda 2030 intentaba desarrollar todas esas medidas propuestas en los objetivos de desarrollo sostenible para luchar contra el cambio climático ¿cuál ha sido la sorpresa? que con el cambio de gobierno con el cambio de legislatura sorpresa entre comillas este nuevo gobierno de coalición canaria y partido popular ha decidido revisar la ley de cambio climático sorpresa decía entre comillas porque el partido popular votó en contra en su momento de la ley en el año 2022 en el parlamento autonómico y dijo incluso que la iba a derogar si estaba en su mano pero es que coalición canaria votó a favor de la ley y ahora se muestra predispuesta a revisarla lo que vienen a decir para justificarlo lo que ha dicho el consejero de transición ecológica de canarias el señor mariano hernández zapata es que la ley como está hecha esto es un resumen muy rápido pues no se puede cumplir no se puede llevar a cabo porque es demasiado enrevesada burocráticamente de momento las grandes patronales empresariales son las únicas que están aplaudiendo esta decisión del gobierno de canarias y nosotros queremos saludar a esta hora son las 10 menos 20 de la noche estamos en directo en canarias al día José Antonio Balbuena senador del partido socialista y ex consejero de transición ecológica de canarias José Antonio muy buenas noches espera José Antonio porque te vemos pero no te escuchamos a ver si esto lo vamos a subir sobre la marcha ya ahora si a ver José Antonio ahora si te escuchamos muy buenas noches gracias por atendernos dije buenas noches tanto a David como a Oscar que hacía tiempo que no les veía y he hablado con ustedes un placer hablar con ustedes siempre bueno pues además para hablar de un asunto que usted conoce bien como es la ley de cambio climático de canarias yo le quiero empezar preguntando si le ha sorprendido el hecho de que este gobierno de canarias haya decidido revisar esa ley aprobada en el año 2022 y que opina de las justificaciones que se están dando por parte del ejecutivo para modificar la ley de canarias de cambio climático bueno hay que ver hay que saber lo que ha hecho este trío de clavijo Domínguez Zapata en este casi año que llevan gobernando empezaron habiendo nuevamente la posibilidad de que se construyese el hotel de la tejita evitando comprarlo el hotel de cuna del alma han de alguna forma hecho un decreto en contra de los vecinos de la palma han hecho un decreto ley para poder especular con el suelo rústico en canarias por lo tanto era previsible que hicieran lo mismo con la ley de cambio climático porque al final lo que está haciendo el gobierno de canarias es poner toda la maquinaria legal para favorecer a los de siempre y con la ley de cambio climático lo que han hecho es con un decretazo una especie de golpe de estado contra las políticas climáticas que son tan importantes en canarias con este decreto ley lo que pretenden es tirar a la basura las más de mil aportaciones que tiene la actual ley de cambio climático que vienen de más de 120 colectivos de ciudadanos a título particular y sobre todo lo que hacen es transformarla y poner una ley no al servicio para poder combatir la mayor amenaza que tiene el planeta que es el cambio climático sino un instrumento al servicio de la especulación urbanística y pongo varios datos es decir es un instrumento que van a poner al servicio de los de siempre porque han eliminado por completo cualquier tipo de referencia a la estrategia de transición justa no podemos hablar de cambio climático no podemos hablar de transición energética si no ponemos mecanismos legales para acompañar a esos sectores de la población más débil hablo de sectores que tienen problemas para pagar su recibo a luz que tienen problemas para pagar su recibo del agua esas pequeñas empresas que van a tener verdaderos problemas para poder adaptar la cascada de reglamentos que van a venir de la Unión Europea que sencillamente se van a quedar descolgados porque para el trío Clavijo, Domínguez, Zapata no existe cohesión social no existe transición justa o por ejemplo con el tema de los grandes proyectos de renovables ahora inventan una zona que llaman áreas áreas prioritarias para el despliegue de energías renovables y esas áreas abren la puerta para eximirla de cualquier tipo de evaluación de impacto ambiental es decir el gobierno de Canarias quiere abrir ya ha abierto el territorio el suelo rústico todo el territorio de Canarias para poder especular con suelo para una vivienda ahora lo quiere abrir para las energías renovables con nuestro gobierno todos los proyectos estaban sometidos a declaración de impacto ambiental ahora esta ley quiere abrirle una puerta trasera al final lo que se demuestra es todos saben que quien está detrás del Partido Popular en Canarias es el señor Soria el señor Soria tiene claras vinculaciones con el sector de las energías renovables y le ha dicho a Mariano oye Mariano despéjame esto y Mariano que es muy obediente se lo ha despejado por lo tanto es una ley que lo que hace es atentar contra el territorio se inventan también este tipo de proyectos que tengan un impacto positivo sobre el cambio climático y mi pregunta es ¿acaso el campo de golf que el señor Zapata quiere promover en La Palma como tiene césped tiene árboles tiene un impacto positivo sobre el cambio climático y lo va a justificar por aquí? en definitiva sabemos que todo lo que cuelga de la derecha en materia de cambio climático no es sospechoso de que lo que busca es un desarrollismo en contra de una protección del territorio y por desgracia ahora las políticas ambientales en Canarias están en manos de un buitre del territorio de unos devoradores y unos desarrollistas en toda regla y yo me pregunto también si por ejemplo una obra una infraestructura que puede favorecer el cambio climático puede ser un puerto marítimo que es verdad que genera una escollera que defienda la costa de la subida de nivel medio del mar a esto abre la puerta este decreto ley que exime de cualquier tipo de participación pública hecha por la borda todo lo que ha sido esa manifestación del 20 de abril que yo no digo que sea en defensa del cambio climático pero es verdad que era una manifestación en pro de otra forma de hacer política más respetuosa con el territorio y evidentemente se ha hecho a escondida de la ciudadanía se ha hecho a escondida de los grandes colectivos y no es casual que sean precisamente las grandes patronales las que aplauden una ley porque no es que era imposible aplicar se podía aplicar lo que pasa que han estado un año parados sin hacer absolutamente nada tener un plan de acción climática que han eliminado un plan de acción climática que por cierto hablaba de que era necesario aumentar los sumideros de carbono la señora Ayuso en Madrid decía que había que poner en cada balcón una planta el señor Zapata en Canarias dice que hay que poner en cada ciudad un árbol en definitiva no tienen ni idea de lo que es la acción climática y esto es una responsabilidad que vamos a pagar no esta generación sino las próximas generaciones perdóname David pero es que estoy tremendamente cabreado porque en fin a uno le duele no solo la situación actual en Canarias sino también a nivel global y estamos viendo que estamos abocados al fracaso en materia de acción climática y me he quedado bueno he escuchado atentamente toda la respuesta José Antonio pero me he quedado con la parte en la que usted señala a José Manuel Soria al expresidente del Partido Popular usted está convencido de que el líder del Partido Popular José Manuel Soria histórico está detrás de la posición que tiene su partido en Canarias con respecto a las políticas medioambientales y contra el cambio climático como la revisión de esta ley yo creo que es yo creo que es uno yo creo que es uno de los inspiradores ideológicos de esta modificación el señor Soria estuvo en el palco de autoridades cuando el señor Clavijo fue elegido presidente no sé ni no recuerdo ni cuántos años hace que no veía el señor Soria ha visto que nuevamente pueda ser de Canarias pues su campo para el desarrollo de sus energías sabemos que está vinculado de manera clara con las energías renovables creo que algún parque incluso mientras yo era consejero se lo paramos porque sencillamente no cumplía con aspectos ambientales lo que no se puede hacer ahora es decirle al promotor oye que la mayoría de los promotores eólicos son responsables con el territorio pero siempre hay algún pirata algún lobo que lo que no se le puede permitir es decir oye mira pues con esta ley de cambio climático olvídate tú me presentas un documento me dices que todo está bien y ya después lo analizamos y no te preocupes con lo que me dé que además le eximen de cualquier tipo de recursos es decir no se da la potestad a que el ciudadano pueda opinar sobre lo que ese promotor quiere decir le dan la autorización y una vez que te da la autorización si alguien quiere recurrir que recurra pero tú ya la autorización la tienes eso evidentemente es atentar veremos como ahora vamos a empezar a ver un despliegue importante de energías renovables sin ningún tipo de respeto por el territorio y lo peor que pueda haber para la penetración y para la transición energética es que se produzca una especulación con nuestro suelo porque eso genera desconexión entre la ciudadanía y la transición energética y este es el caldo de cultivo de la ultraderecha este es el caldo de cultivo de la demagogia que dicen que el cambio climático no sirve para nada que es mentira y que al final lo que se está haciendo es especulando con el suelo bueno pues el trío Clavijo Domínguez Zapata abren el camino a la especulación con el suelo rústico porque después va a pasar una cosa cuando alguien tenga la autorización dirán que es interés general y al dueño de ese suelo le pagarán tres duros nosotros habíamos modificado para evitar que eso se produjese y tenía que haber un acuerdo con el 75% de los propietarios por lo tanto nos causa una desazón tremenda además que se use el decreto ley un decreto ley que se hace a escondida de la ciudadanía no puede haber un mecanismo con menos participación pública que precisamente un decreto ley el grupo socialista tal como ha comunicado la dirección pues evidentemente no votará a favor si este decreto ley no se tramita como proyecto de ley y además hay otros elementos que estamos analizando porque yo creo y es una opinión personal que se invaden y que se va en contra de una ley básica estatal que es la 21-2013 la ley de impacto ambiental y por lo tanto vamos a ver si el gobierno de España tiene algo que decir señor Balbuna varias cosas muy rápidamente y muy breve asunto importante de actualidad proyecto de cuna del alma sur de Tenerife ¿a usted que le parece que el ayuntamiento de Adeje del grupo socialista que gobierna con mayoría absoluta su alcalde José Miguel Rodríguez Fraga compañero suyo de partido del PSOE en la isla de Tenerife siga defendiendo el proyecto y donde recientemente dijo expuso públicamente el propio Rodríguez Fraga que no va a renunciar que su municipio no va a renunciar a este proyecto cuna del alma él ejercitó su autonomía local dando la concesión una licencia en un suelo que estaba calificado como tal recuerdo que cuando yo era consejero de rescisión bueno pues se paralizaron con dos órdenes una por no tener la declaración de impacto ambiental y una segunda pues por por atentar contra la vivor con una especie protegida como es la vivorina triste en el primer de los casos el señor que le dijo mandó a su viceconsejero de relaciones con la justicia hacer un informe para el que no estaba autorizado es decir el reglamento de los servicios jurídicos del gobierno de Canarias precisamente para los pocos informes que no habilita al viceconsejero de servicios jurídicos es para hacer el informe que sirvió para levantar la suspensión de la agencia de protección por lo tanto ahí hay un elemento pero es que en segundo lugar el señor Zapata dejó caducar el expediente y un expediente aunque se caduque si la inflación sigue viva lo que hay que hacer es volverlo a reabrir como se han hecho en otras ocasiones por lo tanto que caduque un expediente si la sanción sigue latente no significa que la sanción haya prescrito lo que hay que hacer es volver a abrir el expediente y el señor Zapata sencillamente no lo ha querido abrir por lo tanto ¿qué ha hecho el ayuntamiento de Adéjez? por seguir de alguna forma con la licencia que había autorizado por lo tanto yo pongo más el acento en este gobierno de Canarias que ha hecho una dejación de funciones graves en el tema de una alarma y en primero mandando al viceconsejero de relaciones con la justicia hacer un informe para que no estaba capacitado y en cualquier momento les puedo trasladar información si así lo desean y en segundo lugar el señor Zapata dejando caducar un expediente de responsabilidad ambiental terrenos de la tejita Granadilla de Abona el hotel polémico usted realmente cuando era consejero realmente trató esa posibilidad de que el gobierno autónomo su gobierno adquiriese las parcelas porque lo ha puesto en duda el nuevo gobierno de coalición canaria de partido popular de hecho se ha desentendido de esa posibilidad esa propuesta que hizo su compañera de partido Jennifer Miranda de Granadilla de Abona es decir para resolver el conflicto que el gobierno autónomo adquiriese esos terrenos ha dicho que no y ha puesto en duda insisto ese hecho de que usted en su momento intentó bueno tomar esa iniciativa adquirir esos terrenos en Granadilla de Abona en la tejita las mentiras tienen las partes muy cortitas y en algún medio digital yo aporté toda la documentación que tenía del expediente donde se demostraba que el expediente se había iniciado que se habían empezado a hacer las correspondientes modificaciones presupuestarias que por parte de la Dirección General del Patrimonio en aquel lugar en manos del señor Isturri se dirigió a la promotora para solicitar la documentación que la promotora remitió esa documentación ya con el nuevo gobierno y que el nuevo gobierno sencillamente lo guardó en un cajón hasta el punto de que la propia promotora preguntó que qué pasaba con este expediente por lo tanto el expediente está también le puedo aportar el documento relativo a ese expediente ha sido publicado en algún medio digital y por lo tanto a la prueba me remito es decir puede decir que el sol no sale todas las mañanas pero después a las 7 de la mañana el sol sale y se desmonta esa mentira ya señor Valbuena ya por último hoy se ha acordado de nuevo de usted el señor Navarro Tacoronte el mediador sabe quién es el personaje se ha acordado de usted y de otros políticos porque hoy ha asistido en esta jornada a una rueda de prensa que ha protagonizado Vox en el Parlamento Regional en Santa Cruz de Tenerife acerca de la Comisión de Investigación del caso Mascarilla y se le vio al propio Navarro Tacoronte a la salida hizo unas declaraciones y vino el propio Navarro Tacoronte a quejarse de que Coalición Canaria y el PSOE hayan rechazado su comparecencia o sea que acudiese a esa Comisión de Investigación caso Mascarilla en el Parlamento y dijo en esas declaraciones a la salida de la Cámara en Tebaldo Power aseguró que va a sacar toda la verdad esta misma tarde volvió a repetir que se sentó en su momento con Manuel Domínguez que se sentó con Fernando Clavijo que habló incluso con Ángel Víctor Torres Antonio Oliveira y Julio Pérez y luego al final de esas declaraciones dijo o sea por eso digo que se acordó de usted dijo que aunque se refería a usted señor Balbuena que aunque esté impugne en el Senado no va a quedar fuera le ha nombrado de nuevo el señor Navarro Tacoronte ¿qué le parece? En principio la credibilidad que me aporta el señor Navarro Tacoronte es nula es cero y por lo tanto no tengo nada que ocultar el señor Navarro Tacoronte sí está dentro de la relación de comparecientes en el Senado por lo tanto que venga que diga y que se atenga las consecuencias en ningún momento ha hecho una acusación directa contra mi persona pero evidentemente en el momento que haga la más mínima insinuación responderé como han hecho ya otros compañeros con toda la contundencia con los medios legales por lo tanto en fin señor Navarro yo creo que es una pena la situación personal en la que se encuentra por su forma de ser y yo creo que no se debe sentir muy orgulloso con cómo le ha ido la vida hasta el día de hoy pues José Antonio Balbuena muchísimas gracias por habernos atendido y vamos a estar muy pendientes de algunas cosas que ha dicho usted durante esta entrevista por ejemplo si el gobierno de España tiene algo que decir sobre esa modificación de la ley canaria de cambio climático y transición energética entre otras cuestiones interesantes de esta conversación que hemos tenido de verdad muy buenas noches un saludo muy cordial y muchas gracias por la oportunidad por cierto si me permitas hablando del Parlamento de Comisión de Investigación saben que el Parlamento ha advertido de que está costando notificar a Coldo García en este caso su presencia en la Comisión de Investigación curioso escuchen porque la mesa ya empezamos ya empezamos la mesa de la Cámara ha decidido activar los servicios de la Policía Canaria y de los policías locales para garantizar la correcta notificación de los comparecientes no encuentran a Coldo García pero donde habéis la Policía Canaria no puede salir de Canaria y Coldo no está en Canaria ya pero bueno pero es la competencia que tiene el Parlamento para tratar de buscarlo notificarlo no van a ir a buscarlo a Madrid a la capital de España pero sí que le llegue la notificación de entrada saben que en julio en principio tiene que ir a declarar los primeros Coldo García como ya contaba el pasado martes y el empresario de la trama de entrada no localizan al propio Coldo García han activado a la Policía Canaria a la Policía Local bueno pues a ver si lo localizan hombre Coldo si nos estás viendo ya sabes que te están buscando ahí en el Parlamento de Canaria en Gran Canaria vamos a hacer ahora una parada hablamos ahora de políticas medioambientales con el ex consejero de Transición Ecológica y la verdad es que después además de todas estas cuestiones políticas o de alta política hay unas cuestiones de civismo que son necesarias para poder luchar contra el cambio climático y va bueno pues desde tener una buena gestión de residuos y no tirar las bolsas de basura por fuera de los contenedores entre otras cosas porque es que te puede pillar Carlos Tarife que la próxima semana va a retomar la campaña de las sillas y que tengan cuidado en la capital tener feña entre otras cosas porque hay que ser cívicos y hay que tirar la basura en las horas adecuadas y dentro de los contenedores pero lo que no puede pasar es que en un espacio natural protegido bueno pues se termina utilizando como un vertedero como un trastero improvisado y esto es lo que ha ocurrido en el barranco de Guineguada lo contaba el príncipe con la provincia desmantelado un macro trastero improvisado ubicado en un espacio natural protegido de las palmas de Gran Canaria los agentes de la policía local descubrieron que el autor del macro vertido hacía uso de este suelo localizado en la zona de Pino Alto que goza de la mayor protección medioambiental a modo de almacén para posteriormente vender algunos de los residuos Oscar bueno pues así se las gasta la gente tremendo por eso es importante también la labor en este caso dentro de la competencia de la policía local las investigaciones inspeccionar cualquier tipo de enclave que bueno pues que crean que pueda ser sospecha de alguna de alguna situación de esta yo creo que además también la ciudadanía los vecinos son claves para tratar de atajar y de localizar este tipo de situaciones yo me alegro y felicidad a la policía local sin duda bueno hoy también desayunamos con una triste noticia que bueno una noticia que nos entristecía nos entristecía porque al final hemos dedicado muchas horas de televisión a hablar del necesario cumplimiento de la ley de atención temprana de todo lo que supone de las carencias que tenía Canarias de la lentitud con la que se estaban poniendo en marcha esos centros para el funcionamiento de la ley de manera correcta que al final bueno pues lo que intenta es garantizar la capacidad de desarrollo de los niños de 0 a 6 años y de igualdad de condiciones para aquellas personas que tienen más dificultades por diferentes motivos Oscar esto ha sido un tema casi bandera de mírame televisión absolutamente y vamos años contando este asunto porque estamos hablando de un equipo de trabajo que ha liderado esa lucha esa batalla en muchas familias en este caso creo que además estamos hablando de 9000 familias en Canarias con chicos y chicas con problemas en el desarrollo trastornos en sus conductas es decir con necesidades especiales como por ejemplo los chicos y chicas que sufren autismo entre otras entre otras patologías o problemas de conductas en el desarrollo insisto pero sobre todo este tipo de personas en ciertas edades más tempranas y desde luego este grupo de trabajo lleva muchos años luchando por el cumplimiento en Canarias de la ley de atención temprana insisto de una ley no de un compromiso político una ley yo creo que Canarias es la única comunidad autónoma que no ha cumplido con la ley de atención temprana independientemente de que sal no grado paso como por ejemplo la puesta en marcha de unidades de atención temprana en Canarias creo que por cierto falta una en la isla de Tenerife ya hay en la isla de Tenerife pero falta otra en la isla de Tenerife han anunciado por cierto estos días pasados la puesta en marcha de una unidad de atención temprana en el hospital de la isla de Lanzarote y se hicieron la foto como si fuera un triunfo tremendo me cuentan por cierto algunos miembros de la plataforma de atención temprana en Canarias que parece ser parece ser según me cuentan ellos tuvieron que han tenido que destinar una pediatra a esa unidad o sea ya me contarán también en fin que han pasado han pedido auxilio han estado desesperados pidiendo ayuda a la Consejería de Asuntos Sociales a la Consejería de Educación al Diputado del Común han estado en el Parlamento han comparecido en el Parlamento por cierto en todos los gobiernos en todos los gobiernos Partido Popular PSOE y Coalición Canarias y de hecho se han movilizado en las calles primero para que se establezcan las herramientas las unidades de atención temprana en todas las islas y para que se cumpla con la ley al final no les hicieron ni caso están harto se han cansado y se marchan si ese es el resumen al final se marchan eso lo publicaba hoy el periódico Canarias 7 la renuncia de la cúpula de la plataforma de atención temprana que como bien ha descrito Oscar bueno pues lleva una lucha titánica de años para que se cumpla la ley ni más ni menos y hoy queremos hablar con Miguel Yorca que es uno de los portavoces impulsores de esta plataforma Miguel muy buenas noches gracias por atendernos hola buenas noches hoy leíamos como decía una noticia que nos entristecía en Canarias 7 y básicamente yo la interpreté como que ustedes no aguantan más están hartos de que no les hagan caso y han decidido que van a renunciar esto es así Miguel estamos hartos de los políticos estamos hartos de que de tener que estar exigiendo algo que es tan evidente como que se cumpla la ley de atención temprana y estamos hartos de que no se puedan las a ver porque no te estamos escuchando o te escuchamos muy bajito a ver si recuperamos la conexión con Miguel Yorca que bueno nos confirmaba algo que bueno que es fácil de interpretar viendo que han decidido renunciar y es que están hartos están hartos lógicamente de que no les hagan caso en un tema tan sensible como explicaba Oscar Martín el tener una mirada especial de cara a esos niños y niñas con necesidades especiales que hay en Canarias con problemas en el desarrollo porque al final está demostrado científicamente que en los primeros años por eso eso de la atención temprana es cuando se desarrollan gran parte de sus capacidades y es fundamental tener una atención correcta Miguel te hemos recuperado a ver estabas contándonos que están cansados que están hartos si estamos cansados porque esto es una lucha que empezó en el año 2016 conseguimos que por fin en el 2019 presentamos la ley a los diputados en el parlamento al final se llegó a plenos se aprobó por unanimidad pero la realidad es que desde el 2019 que está aprobada la ley se incumple sistemáticamente y ya estamos cansados de tener que estar siempre insistiendo en que la ley se tiene que cumplir y que las promesas se tienen que cumplir es algo tan evidente como que ellos lo que aprueban no lo cumplen Miguel un poco el discurso que llega desde el oficial desde la comunidad autónoma es que se están dando pasos que se está yendo lento pero que se están dando pasos que se está avanzando que es lo que falta todavía para que se cumpla al pie de la letra la ley de atención temprana de Canarias bueno sí cuando hablamos con ellos ellos parece que están haciendo maravillas y que tenemos que estar súper agradecidos por lo que se está haciendo mira la semana pasada bueno existió un compromiso de la anterior legislatura de que para iniciar la república de atención temprana se tenían que crear once unidades a la fecha no están creadas esas once unidades la semana pasada se abrió la décima en Lanzarote que era la la que faltaba pero en esas diez que están funcionando que no son las once que era el compromiso de la anterior legislatura en esas diez que están funcionando se está incumpliendo la ley se está incumpliendo porque el personal contratado no se ajusta a lo que dice la ley porque no existe el personal que dice la ley en cuatro de ellas faltan los trabajadores sociales en todos en todas ellas falta la figura del psicomotricista y en dos o tres creo hoy me enteré que en la gomera tampoco existe el psicólogo clínico es decir ni existe el personal ni se ajusta a los requisitos que se pide en la ley por otro lado otro aspecto importantísimo de la ley porque ellos van improvisando ¿vale? en la medida en que nosotros salimos en los medios de comunicación ellos improvisan y entonces se dice que se están haciendo cosas pero desde el noviembre del 2020 tendría que estar aprobado el plan integral de atención temprana que es la hoja de ruta para cuatro años ¿vale? entonces todavía en los años que llevamos no se ha presentado el plan integral de atención temprana nosotros nos reunimos en presidencia del gobierno en Las Palmas con el señor Fernando Clavijo y con las tres consejerías con responsabilidad en el tema y se nos dijo que bueno que era inadmisible que esto había que sacarla adelante que para noviembre tenía que estar el plan integral aprobado porque si no no iban los presupuestos y si no iban los presupuestos no hay fichas económicas y por lo tanto no se puede hacer esa hoja de ruta que nosotros planteamos que como mínimo para los cuatro años tenían que crearse no las 11 iniciales sino llegar como mínimo hasta 20 unidades bueno pues hasta la fecha el plan sigue sin estar vigente en esa misma reunión se nos planteó por el consejero de educación que se iba nosotros le planteamos que como se estaba implantando la educación de 0 a 3 es importante la detección lo más temprana posible porque se está detectando tarde a los niños con necesidades educativas o con tratarnos su desarrollo entonces nos prometieron que iban a crear dos equipos específicos de atención temprana que hasta la fecha ya está acabando el curso y no se han creado esa es la realidad que tenemos aparte de otros incumplimientos que si quieren podríamos hablar como puede ser el protocolo de derivación si Miguel una cuestión una duda es cierto que con la puesta en marcha el anuncio de estos días que yo contaba antes de su entrevista esa unidad de atención temprana en lanzarote se ha tenido que recurrir a la figura de una pediatra se han tenido que recurrir a una pediatra para esa unidad ¿eso es cierto? es cierto la directora de esa unidad es una pediatra que sí que está habilitada para pasar a la 2 y a la 1 son pruebas diagnósticas para los trastornos de los penifrutistas pero no es psicóloga clínica la que está al frente de esa unidad es una pediatra pediatras en Canarias pero bueno sobre todo los centros de salud Miguel se han encontrado se han reunido ustedes durante todo este tiempo con algún político algún consejero de educación asuntos sociales o sanidad cuando han llegado se han reunido con todo yo recuerdo con todo alguno de ellos cuando se sentaron con ustedes alguno de ellos les dijo que no tenían ni idea lo que era la atención temprana es decir desconocían incluso lo que era la ley de atención temprana puede ser el señor Baltar cuando era consejero de sanidad el señor Baltar cuando visitó la sala de psicomotricidad el servicio de psicomotricidad la Universidad de La Laguna que fue donde inició toda esta movilización reconoció no voy a decir las palabras pero que desconocía totalmente lo que era la atención temprana pero cuando nos reunimos con la viceconsejera de políticas sociales en aquel momento en aquel gobierno que era un gobierno de coalición y era una figura del sol ellas hablaban de acogida temprana no tenían ni idea de lo que estábamos hablando porque la acogida temprana es los niños que sus padres dejan antes en el colegio y entonces decíamos no, no atención temprana es los recursos que hay que poner en disposición de los niños con trastornos en su desarrollo si hay algo que hemos conseguido con esta movilización es que la atención temprana esté en la agenda política pero como decía esta mañana a unos compañeros de ustedes la ley la presentó la plataforma de atención temprana se la llevamos hecha al parlamento cuando han habido iniciativas parlamentarias o cuando se han presentado proposiciones no de ley o cuando yo mismo he vuelto a comparecer en el parlamento para explicar cuál era la situación nosotros eran los los que elaboramos los documentos entonces no queremos seguir siendo utilizados y es por eso que presentamos nuestra dimisión porque la gente que tiene que estar cobrando y que tiene que hacer su trabajo no lo está haciendo entonces nosotros de manera altruista y voluntaria hemos estado trabajando y resulta que estamos cansados estamos cansados estamos hartos de que se nos diga que de lo que digo de reclamar lo evidente que es que la ley si se aprueba y además se aprueba de unanimidad es responsabilidad de todos y en primer lugar de ellos pero Miguel dime una cosa al final renuncian deja de funcionar la plataforma que va a pasar a partir de ahora el equipo trabaja solo nosotros lo que planteamos es que tiene que haber un relevo nosotros porque el grupo de trabajo que ha estado llevando a cabo todas las comunicaciones los portavoces son personas que sus hijos en ningún momento se han beneficiado de la atención temprana y ya tienen más de seis años es decir que ya quedan fuera de la atención temprana entonces nosotros lo que planteamos es que las familias que están afectadas nos tomen el testigo es decir nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con las compañeras y compañeros con las familias o los profesionales que estén dispuestos a asumir esto pero nosotros como hasta ahora como portavoces hasta ahora de Pacti decimos que ya ha pasado nuestro tiempo y que ahora son otras personas las que tienen que asumir esta responsabilidad nosotros en cualquier caso seguiremos teniendo nuestras puertas abiertas para ese otro grupo de trabajo que llegue que le vuelva a dar ese impulso que necesita asesorados por ustedes espero que sí que sigan pudiendo tener ese trasvase de conocimiento así que Miguel muchísima suerte muchas gracias también por la labor que han desarrollado en estos años como bien decías han conseguido algo que puede parecer poco pero que yo creo que es mucho y es que empecemos a saber que la atención temprana existe y es necesaria yo creo que eso insisto es un paso muy importante de verdad muchísimas gracias y muy buenas noches muchas gracias a ustedes por darnos visibilidad una vez más gracias bueno ya lo ven la atención temprana Oscar indignante a mí me parece tremendo en este caso lo ha dicho bien el señor Yorca lo felicito lleva muchos años junto a otros compañeros luchando pero muchos años por estos niños y niñas de Canarias y estamos hablando decía el dato es importante la gente tiene que saberlo en este caso la aprobación de esta ley abriría una ventana de esperanza para los más de 9000 niños y niñas de Canarias se marcha este grupo de trabajo como ha dicho se mantiene la plataforma eran los líderes los cabezas visibles cansados hartos pero que quieren que les diga esa es la clase política que tenemos en Canarias bueno pues dicho queda nosotros vamos a continuar con el programa y lo cierto es que este jueves ha estado aquí en Mirame Televisión el alcalde de los llanos de Aridanes Javier Llamas de Coalición Canaria que también es diputado autonómico que llegó nuevo a la política en las pasadas elecciones un trabajador de la banca conocido lógicamente dentro del municipio y que ganó las elecciones y le arrebató la mayoría absoluta al Partido Popular Javier Llamas nos habló de muchísimos asuntos de la actualidad de la isla de La Palma pero nos contó una noticia que no se conocía hasta el momento y es que ese plan general que tantos quebraderos de cabeza le está dando al municipio porque están todavía con un plan general de hace más de 30 años o con unas normas urbanísticas de hace más de 30 años bueno pues ha habido una novedad está en fase de redacción saben que en septiembre octubre salió la segunda fase de exposición pública pero han tenido que tomar la decisión de rescindir el contrato con el equipo redactor y encargar que la tramitación continúe en manos de GESPLAN así nos lo contaba la empresa pública en este caso el gobierno de Canarias así nos lo contaba Javier Llamas cuando llegamos no está al 50% a las cosas por su nombre siempre lo he dicho si yo lo hago mal pues lo hago mal pero eso no estaba al 50% nos ponemos a trabajar y estábamos al principio de la segunda fase y encima había una deuda con el equipo redactor atendemos a esa deuda vamos a esa fase de avance con esa publicación durante 45 días y llegamos a ese punto en el que estamos ahora donde se recogieron esas alegaciones más que alegaciones son aportaciones alrededor de 140 160 aportaciones menos de las que esperábamos y ahora se está en estudio para continuar y tener la aprobación inicial cuanto antes que después vendrán más alegaciones nos hemos sentado con el redactor porque para mí era una prioridad creo que es el documento más importante del municipio en los próximos años porque nos ha generado muchos problemas hay que pensar que estamos en un plan ahora mismo que es el del año 80 se aprobó un plan en el 2010 que se tumbó por el constitucional en el 2015 no se trabajó sobre ese plan del 2015 para resolver los problemas sino que se inició un plan nuevo no lo entiendo pero bueno estamos ahora ahí y yo insisto que yo miro hacia adelante nos sentamos con el equipo redactor nos puso algunos problemas incluso había unos importes cerrados para la ejecución total del plan conseguimos esos fondos nos movimos a nivel del gobierno de Canarias doy las gracias aquí al consejero de política territorial y al director general que se han implicado muchísimo sabiendo que tenemos una situación muy particular en los llanos y que requieren medidas excepcionales con lo cual tenemos los fondos pero el contrato que teníamos cerrado con una cifra nos estaban pidiendo digamos más otras soluciones y que aquello no daba nos sentamos con él y hemos llegado a un acuerdo de rescindir el contrato con él van a rescindir el contrato con el equipo redactor si vamos a cambiar de equipo redactor y ahora te lo puedo confirmar y eso no va a suponer un retraso no no va a suponer ningún retraso sino va a suponer un impulso vamos a entrar a través de la empresa pública desde el plan ya está hablado además y cerrado y en la primera reunión con ellos fue muy 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 claro yo quiero tener el plan de ordenación en 2027 bueno ahí lo tienen la cifra 2027 lo ha marcado el noticia que nos contaba 2027 una previsión mira que ha dado también problemas el documento urbanístico en los llanos de Aridane en el municipio de los llanos de Aridane que se encuentran en una situación como se encuentra teniendo en cuenta la erupción volcánica saben que ese plan ese equipo redactor venía como decía de la época de Noelia García del partido popular con la alcaldesa hay un cambio la realidad es plan me parece además también un hecho relevante noticiable lo desconocía si yo también lo desconocía he visto que no se había publicado yo creo que la noticia la delante aquí Javier Llamas y es una noticia de interés por lo que la repercusión que tiene lógicamente un plan urbanístico un plan general nos vamos a ir a publicidad pero antes Oscar ¿qué formación tienes? licenciado en periodismo ¿seguro? segurísimo ¿dónde estudiaste? en la Universidad Europea de Madrid en Madrid en la capital de España hace ya 40.000 años claro ya tengo la edad que tengo si cumplí el otro día 47 años imagínate 47 años tienes ya cumplí el pasado jueves no lo pudieron felicitar porque no hubo programa porque estábamos en conexión con un programa especial en el Corpus de la Rotava ya que lo digo bueno ya que pues sí cumplí 47 años felicidades a Oscar Martín desde todo el equipo de Miran la televisión fue el pasado jueves hace ya una semana ¿te lo tenías callado como garrido lo del juicio que estaba no no te creas que lo tenías callado no has traído ni unos dulcitos ni nada aquí para compartir con los compañeros no me gusta voy creciendo me hago mayor no me gusta celebrar los cumpleaños no te gusta celebrar los cumpleaños no soy como tú que eres un joven todavía eres muy joven celebras tus cumpleaños con tus amigos con tus colegas a mí no me gusta todavía ya lo hice en su momento pero que ya estoy mayor dicho queda licenciado en periodismo licenciado en periodismo nos vamos a publicitar y después vamos a hablar de formación y de altos cargos del gobierno de Canarias bueno seguimos en directo aquí en Canarias al Día analizando la actualidad y empezamos el programa escuchando un audio una entrevista del periodista Mayer Trujillo en COPE Canarias a Gema Torres la presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia vamos a escuchar ese extracto de la entrevista ¿qué perfil formativo tiene usted? bueno yo soy graduada en Derecho ¿graduada en Derecho? ¿usted ya ha terminado la carrera? sí ¿ya terminó la carrera? ¿dónde se licenció usted Gema? en la Universidad Europea de Madrid bueno ya lo ven en la Universidad Europea de Madrid muchos años después de que se licenciara nuestro compañero Oscar Martín muchos no muchísimos bueno muchos Oscar muchísimos tampoco Gemma Torres se graduó entre comillas en Derecho en esa facultad bueno no no lo hizo no lo hizo así lo han lo han desvelado los compañeros del periódico Canarias ahora y nosotros también en una red de la en una respuesta parlamentaria hemos tenido acceso al currículum de Gemma Torres y ahí van a ver esa captura de ese currículum y pueden ver como en la parte de los méritos académicos bueno pues lo único que ha podido acreditar es ese bachillerato de movilidad de ciencias sociales además de ese B2 en alemán y también en inglés pero pero lo que no es es graduada en Derecho bueno esta realidad o esta mentira de la presidenta del Instituto Canario de Hemosdonación y Hemoterapia que todavía sigue en su puesto que yo no he escuchado que haya pedido disculpas ha llegado al debate parlamentario lo llevaba al pleno de la Cámara Autonómica el diputado por Lanzarote de Nueva Canaria Yoné Caraballo vamos a escuchar la intervención del diputado de Lanzarote lo de coalición canaria es increíble o sea los hechaderos que ustedes van poniendo cada dos por tres pero es que han puesto a un perfil de 23 años a dirigir el Instituto Canario de Hemosdonación que yo con 18 años como enfermero 44 años de edad incluso si usted yo estuviera en coalición canaria que lo dudo y usted me da ese hechadero yo sería capaz de pensármelo y decir vamos por la responsabilidad que eso recae sobre la sociedad canaria y es que además ha mentido la presidenta del Instituto Canario de Hemosdonación ha mentido de la titulación que tiene y aquí quiero que lo escuchen el 26 de marzo en una entrevista que le hizo Mayer en la cadena COP ¿qué perfil formativo tiene usted? bueno yo soy graduada en Derecho ¿Graduada en Derecho usted ya ha terminado la carrera? sí ¿ya terminó la carrera? ¿dónde se licenció usted Gemma? en la Universidad Europea de Madrid la pobre hasta le cuesta decir pero fíjese usted que este es el verdadero currículo que tiene tras pedirlo al portal de transparencia señora consejera un bachillerato de ciencias sociales aunque se hubiera sido de ciencias naturales sabía dónde estaba la célula y lo que son los hematías y luego un título de alemán y otro de inglés lo que quiero decir con esto que no solo es el perfil vamos ahora con los datos aquí tiene los datos que no es que me lo esté inventando yo también son los datos que aporta en el mismo periodo de 17 semanas de enero a junio ha descendido las donaciones consejera en 330 donaciones en Canarias o sea y aún así regalando entradas para conciertos por eso le digo señora consejera de todo el cariño que pongan los mejores a gestionar no haga caso a esta gente en echadero de sanidad pónganlo en otra administración en otra administración que no moleste a nadie pero cuando estamos hablando de la seguridad de los pacientes cuando estamos hablando de la sanidad pública pongan los mejores al frente la verdad que me van a permitir que diga que ha sido brillante la intervención de Yone Caraballo en el Parlamento de Canarias ante una actitud y un comportamiento que yo creo que no se puede permitir en la administración pública y cuando estamos hablando de gestionar algo tan importante como es la sanidad y en este caso el Banco de Sangre de Canarias pero bueno la consejera de Sanidad Esther Monzón tuvo obviamente la capacidad de replicar a Yone Caraballo y esto fue lo que contestó Esther Monzón consejera de Sanidad de Canarias hoy yo vengo a contestarle sobre la gestión del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia le recuerdo que además la presidencia no se requiere ninguna titulación y creo que además la edad no está reñida con la incompetencia mucha gente joven muy valiosa mucha más valiosa que gente mayor pero bueno dejemos aparte y contestemos realmente a la pregunta que usted me hacía sobre cómo pienso que está llevando el Instituto de Hemodonación y Hemoterapia la gestión y mire yo realmente veo que es una gestión positiva a mediados de mes se comenzará a enviar resultados de analíticas de los donantes a través del mail un correo electrónico para que ellos puedan recibir sus resultados analíticos lo antes posible y también se está trabajando en la implantación este verano de una comunicación vía WhatsApp se está colaborando también con la Dirección General de Transformación Digital para la utilización de nuevas tecnologías del registro único del donante por primera vez van a organizar maratones de donación de sangre coincidiendo con el Día Internacional del Donante tienen en marcha también la campaña Cada Gota Suma única para todo el año 2024 generando mejores resultados y sin provocar ningún tipo de alarma social para los llamamientos a la población Bueno, por ahí seguía como ven no ha entrado mucho en la cuestión del currículum de Gema Torres las donaciones han descendido en el periodo del 5 de febrero al 2 de junio este año en Canarias comparado con 2023 en 330 ha habido 330 donaciones menos y a nadie se le escapa que el principal objetivo del Instituto Canario de Hemosdonación y Hemosterapia es conseguir que haya más donaciones o sea para eso vamos su naturaleza existe para eso sobre todo para gestionar lógicamente esas donaciones de sangre que son fundamentales para muchas intervenciones en los hospitales canarios pero el objetivo del órgano es conseguir que haya donaciones y está habiendo menos donaciones decía Lucas Bravo de Laguna el máximo responsable del partido Unidos por Gran Canaria en el año 2023 el 25 de febrero en un acto del partido cuando se presentaba Jóvenes por Gran Canaria era como la filial juvenil de Unidos por Gran Canaria al partido de los bravos de Laguna y decía hablando de Gema Torres a la que nombraba presidenta que es una mujer con un currículum muy interesante en el ámbito del derecho el marketing y la comunicación a sus 22 años tiene el grado en derecho por la Universidad Europea de Madrid mentira y domina los idiomas inglés y alemán claro 22 años un currículum muy interesante en el ámbito del derecho hay cosas que yo creo que tenemos que empezar a no dejar no permitir que se diga cualquier cosa es imposible con 22 años tener un currículum muy interesante en el ámbito del derecho ya incluso habiéndose graduado se hubiera graduado con 22 años como es posible que tenga un currículum muy interesante en el ámbito del derecho que ha hecho en 4 años mientras estaba estudiando en el ámbito del derecho es que hay muchísima gente que le cuesta mucho estudiar es que sacar una carrera como derecho es muy complicado y es que hay mucha gente sobre todo en familias que no tienen recursos que se dejan la vida para que sus hijos estudien y llega una persona que no tiene la carrera que con 23 años la colocan de alto cargo en una empresa en un instituto del gobierno de Canarias ganando un pastón que no es un problema el que sea joven pero oye que suerte no todo el mundo puede decir eso y encima miente miente no tienes ningún tipo de formación superior miente en los medios de comunicación y preguntan por esa mentira y parece que da igual y te pillan Gema te pillan Gema y no eres capaz de pedir una disculpa que todos nos equivocamos mira me equivoqué me pudo la presión me equivoqué lo siento pero estoy aquí con muchas ganas para hacer las cosas bien pues no ha habido ni una disculpa y ahí siguen el cargo a mí me parece una falta de respeto tremenda Oscar y perdona que me ponga así y llegar así a la política tan joven de esta manera mala 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 cosa por cierto la pregunta es por qué la señora Gema Torres está en la cuota de este instituto por Unidos por Gran Canaria forma parte de Unidos por Gran Canaria recientemente como saben ustedes bueno previamente Unidos por Gran Canaria nombró a la señora Torre líder de los jóvenes de Unidos por Gran Canaria en la isla de Gran Canaria saben ustedes en este caso que aquí hay un pacto coalición canaria partido popular saben que en su momento en las elecciones municipales y autonómicas unidos por Gran Canaria concurrió de manera solitaria luego las elecciones generales de julio sí en este caso un acuerdo con coalición canaria por qué llega en estos momentos por qué llega alguien de Unidos por Gran Canaria en este caso a este instituto de homodonación y homoterapia es decir que controla si no me equivoco Esther Monzón la consejería de sanidad yo pregunto no pregunto planteo usted señora Monzón conocía de hace tiempo pregunto usted señora Monzón conocía previamente a la señora Torre a su entorno más cercano sí o no no sé eso ya usted lo contestará es que usted ahora mismo está consejera de sanidad por coalición canaria pero que usted estuvo durante muchos años señora Monzón por eso lo planteo en Unidos por Gran Canaria en ese mismo partido en el que pertenece la señora Torre y que lideró José Miguel Bravo de Laguna y que ahora dirige Lucas Bravo de Laguna cuando José Miguel Bravo de Laguna insisto que lideró era el hombre fuerte fundó Unidos por Gran Canaria usted estuvo muchos años del lado de Bravo de Laguna Unidos por Gran Canaria qué casualidad que la que está ahora al frente de este instituto que depende de usted también sea de Unidos por Gran Canaria por cierto por cierto a mí me llama poderosamente la atención es curioso muy llamativo que siempre alguien de cualquier partido de todos los partidos porque en ese instituto lo ha dirigido el PP el PSOE efectivamente el PSOE y coalición canaria y siempre claro siempre alguien de ese partido que se queda al final sin puesto sin cargo dice no te preocupe que siempre queda el instituto de hemoterapia de homodonación de la Consejería de Sanidad y ahí acaban claro y ahí acaban siempre están denigrando este organismo público lo están denigrando pero es que la cosa no acaba ahí porque si siguieron el debate parlamentario verían que en la tribuna se encontraban los miembros del comité de empresa del instituto canario de homodonación y hemoterapia entre grife que saben que ahí es donde está la sede del parlamento pues resulta que a su regreso a la isla de Gran Canaria una de las personas que forma parte de ese comité de empresa que representa el sindicato COBA pero que es la secretaria del comité de empresa se encontró con una sorpresa Laura Rodríguez muy buenas noches hola buenas noches ¿qué pasó cuando llegaste a Gran Canaria después de asistir al pleno del parlamento de Canarias? pues la verdad que fue una sorpresa porque me incorporo al puesto de trabajo y a las 2 de la tarde me llega un correo de la jefa de servicio mi superior indicándome que se me ha revocado mi movilidad funcional por la cual yo estaba designada como responsable del almacén que es el cargo que estoy ocupando ahora en el instituto yo soy enfermera de extracción he estado muchos años desde el año 91 en el instituto trabajando en colectas y en unidades de extracción de sangre también he trabajado algún periodo dentro del banco de sangre como supervisora y desde hace desde febrero del 2023 estoy incorporada por una decisión de la entonces presidenta del instituto a llevar la gestión del almacén pues porque no había nadie que lo estuviera llevando y yo pensé que era una persona que podía prestar este servicio al instituto desde el almacén y me encontré con esta sorpresa que se revocó esa movilidad funcional y que volvía el 8 de julio vuelvo a la sala de extracción como enfermera de donantes esto no lo habías pedido tú entiendo no, no, no para nada no, no, no ¿tenías algún indicio de que esto pudiera pasar antes de ir a Tenerife al pleno del parlamento de Canarias? no, es sorprendente porque esto evidentemente es una represalia por la acción sindical es una represalia lo tienes clarísimo es evidentemente además la compañera que fue conmigo cuando llegó a su mesa que estaba en un despacho individual porque está realizando unas tareas que necesita un poco de concentración y cuando llegó a su despacho le dijeron que no que ya se tenía que volver aunque no terminamos las tareas que se tenía que volver a su mesa habitual que es fuera del despacho y que y que porque se había cogido horas sindicales se cogían muchas horas sindicales Óscar señora Rodríguez lo que está contando usted esta noche es muy grave pues sí la verdad que si es así como usted cree una represalia estarían vulnerando unos derechos fundamentales como sindicalista como representante en este caso del comité de empresa efectivamente no solamente es que no solamente es que vulnerando estos derechos de la acción sindical sino que el comité de empresa ha presentado varios escritos solicitando que se le informe y se le pida en la consulta sobre las cuestiones que se están planteando en el instituto y no tenemos ninguna respuesta por parte de la presidenta ¿Quién cree usted que tomó la decisión? La presidenta desde luego ¿La protagonista de esta historia? Sí, sí, sí la firma es suya Ya dígame una cosa ¿Usted está de acuerdo conmigo cuando yo cuento o contesta esta noche también David Cuesta que al final lo que están haciendo es denigrar este organismo importante porque al final para dirigir el organismo ahí ponen a cualquiera cualquiera que llega a un partido político se quede sin un cargo se queda ahí en la puerta de salida venga para el instituto de homogeneización y homoterapia Mira, esto que han trasladado ustedes es la sensación que nosotros llevamos teniendo desde hace muchos años quitando salvadas excepciones en las que hemos tenido algún presidente o presidenta más bien con capacidad liderazgo y conocimientos para poder llevar al instituto hacia adelante el resto de los cargos que hemos tenido como presidente del instituto ha sido lo que ha dicho Joné un echadero es que es triste es que es triste que sea así y nosotros hemos sufrido el abandono por parte de la consejería de sanidad desde hace muchos años porque los perfiles que sitúan como presidente del instituto no tienen ningún peso dentro de la consejería de sanidad no se les da ninguna importancia el instituto está abandonado de la mano de Dios y todo eso recae en los problemas que tenemos de falta de donaciones de sangre de falta de bolsas que se puedan transfundir a los pacientes cuando necesitan y llamamientos constantes a la población para que acude a donar porque nos falta todavía esa percepción de que la donación tiene que ser un hábito constante para todos para que los enfermos tengan sangre en los hospitales Laura en este ya prácticamente año de gestión de Gema Torres al frente del instituto ustedes del comité de empresa han sido críticos con esa gestión a nivel interno y a nivel público mira sinceramente después de varios presidentes cuyo origen era la Gomera no porque tengamos nada contra la Gomera sino porque era algo significativo la verdad que nosotros nos llenamos un poco de esperanza es decir una persona joven que tiene con entusiasmo que era su primer cargo político pero bueno por lo menos veíamos una oportunidad de que alguien con ganas de trabajar y de impulsar el instituto pero a los pocos meses hemos visto que no en cuanto hemos advertido de que está en la administración pública de que tiene que ceñirse a unas normas de transparencia de publicidad pues ya hemos chocado con 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 Gema y realmente pues ya pues ni se reúne con nosotros ni nos responde a nuestras peticiones entiendo que han detectado algún tipo de contrataciones que a ustedes no les ha cuadrado claro nosotros no tenemos datos para poder trasladar eso a la opinión pública no nos gusta hablar de rumores sino de de hechos y los hechos que podemos contar es que el número de donaciones está bajando y eso para nosotros como como bien decías al introducir la noticia el objetivo del instituto es obtener bolsas para que los enfermos tengan sangre que se les pueda transfundir en las mejores condiciones de calidad y de seguridad transfusional y y el instituto no está alcanzando ese objetivo somos la última comunidad en España en cifras de donaciones por cada mil habitantes y no remontamos el instituto no no tiene aún el certificado de de calidad que no es obligatorio pero que es reconocido que tienen todo el resto de de centros de transfusión de toda España es que no podemos seguir tenemos instalaciones muy deterioradas en un espacio insuficiente no podemos expandirnos para atender las necesidades que van teniendo los centros también de de grupos específicos de necesidades de de bolsas muy concretas para pacientes con con unas necesidades de de especiales de de bolsas especiales para transfundirles ¿no? y y así no podemos seguir no podemos atender las necesidades de la de la sanidad canaria con estos déficits Laura una duda decías que que al final los gomeros durante los últimos años han estado efectivamente al frente del instituto pero yo recuerdo corrígeme Laura se me viene a la mente al pasado que en su momento también durante muchos años no sé si lo hizo bien o no pero lo recuerdo Felicita Díaz Flores de coalición canaria en Tenerife estuvo también al frente del instituto ¿no? Sí, sí Felicita hemos tenido varios presidentes que Felicita estuvo yo no recuerdo el periodo pero sí que estuvo varios años sí, sí, sí por lo menos sabía de sanidad tenía experiencia en sanidad yo recuerdo sí podíamos coincidir o no en sus criterios que muchas veces no coincidimos pero evidentemente es una mujer que impulsó el instituto y se dedicó o sea trabajó por el instituto y creo que bueno pues le dio por lo menos por su perfil sanitario le dio una amplitud mayor ¿no? Cierto yo recuerdo eso efectivamente pues Laura Rodríguez también estuvo gracias por atendernos y bueno supongo que esto tu situación laboral no sé si se va a solucionar o no pero sobre todo espero que también desde el comité de empresa y la representación sindical pues tomen todas las cartas que puedan tomar en el asunto ante este tipo de represalias ante este tipo de actitudes y sobre todo yo lo que espero de verdad es que más allá incluso de la mentira y de la falta de altura política a la hora de al menos pedir disculpas o de dimitir que de verdad que el instituto funcione que se consigan donantes porque ese dato de 330 donaciones menos a mí me preocupa y lo que tú has contado Laura me preocupa todavía más así que ojalá yo sé que ahí hay grandes profesionales ojalá que esto se vaya cambiando y que este tipo de cosas sirvan si tienen que servir para algo que sea para que la clase política y la presión de la ciudadanía yo creo que ahí es clave empiece a utilizar el instituto como un órgano tan importante como lo que es y a darle la importancia que tiene así que Laura gracias y suerte pues muchas gracias muchas gracias y invito a todos los que nos estén escuchando y viendo por la televisión que accedan a la web del instituto efectodonación.com y miren donde están ubicadas las unidades de colecta y que acudan a donar en cuanto les sea posible muchas gracias gracias Laura la verdad es que ese es el mensaje hay que ir a donar es fundamental la vida la salud de muchas personas en nuestros hospitales dependen de esas donaciones Oscar y que triste que un órgano tan importante se vea salpicado por toda esta polémica ¿qué edad tiene Gemma Torres? 23 años si con 23 años ya protagoniza este tipo de polémica miente de esa manera como ha trascendido insisto en el parlamento lo han escuchado y si toma decisiones como según Laura Rodríguez ha tomado esa decisión según ha dicho ella en torno a su figura pues apaga y vámonos apaga y vámonos con 23 años llegar hacia la política apaga y vámonos a mí me parece esto muy triste y lamentable y sobre todo porque abre muchísimas dudas yo escuchando un poco a Laura que ella ha querido ser cauta ahora claro ahora uno se pregunta una persona con 23 años que actúa de esta manera ¿a quién le está dando los contratos? porque ahí hay dinero público hay contratos de publicidad importantes una pata muy importante del instituto es contratar publicidad para difundir lo que están haciendo habría que mirar con lupa la gestión de Gema porque insisto ahora este tipo de comportamientos lo que generan son sobre todo sospechas y sobre todo porque es un asunto ya relevante si ha trascendido el asunto no es que lo estén denunciando los medios de comunicación no es que lo denuncien los sindicatos ojo es un asunto que ya ha trascendido y ya está en el debate parlamentario por eso de nuevo tiene su alcance y es noticia y es relevante bueno estamos pendientes por cierto Oscar ese dato muy interesante el que decías de Esther Monzón de su procedencia política Unidos por Gran Canaria en el mismo partido que Gema Torres yo creo que eso explica quizás muchas cosas y por ahí quizás se pueda seguir tirando para conseguir más información Oscar nos tenemos que ir muchísimas gracias un placer gracias David muy buenas noches programa intenso el de hoy y bueno yo creo que ya lo que nos queda de temporada va a seguir siendo así intensa porque la política no descansa absolutamente vienen además estamos ya rozando el verano pero seguramente vendrán semanas muy intensas informativamente hablando hoy hemos tratado muchos asuntos de su interés muchos asuntos delicados muchos asuntos necesarios esperamos que ha sido un programa que les haya ayudado a entender la realidad tan difícil a veces de comprender de la comunidad autónoma de Canarias nos vamos que pasen un feliz fin de semana volvemos la próxima semana con más entrevistas y con más análisis de la actualidad que descanse de la actualidad de la actualidad de la atualidad y해서 mirame que de la actualidad me 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 ¡Gracias!